Los invitados, todos los vulneros que están dando vueltas, que están en la casa, que están en la habitación, despedirse, de esta vida, y feliz día del cual, el macho de los padres que están acá, feliz día de la familia, despacitito el día de mañana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.